En este video determinaremos el dominio y la ubicación de los agujeros. Las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales de la función racional dada. El primer paso es factorizar el numerador y el denominador. Ya ha sido hecho por nosotros. El siguiente paso es encontrar el dominio. Excluimos los ceros en el denominador del dominio porque la división por cero no está definida. Es importante que encontremos el dominio. Antes de simplificar observando solo el aviso del denominador, x más 2 es igual a cero y x es igual a negativo 2x menos 4 es igual a cero y x es igual a 4. x menos 3 es igual a cero y x es igual a 3. Estas son las entradas o valores de x que nos darían una división por cero que no está definida y, por lo tanto, estos valores deben excluirse del dominio. x no puede ser igual a 2 negativos, x no puede ser igual a 4 y x no puede ser igual a 3, lo que significa que el dominio son todos números reales excepto estos tres valores. Expresemos el dominio usando notación de intervalo. Comenzando por la izquierda tenemos el intervalo de infinito negativo a dos negativos. Unión del intervalo de negativo 2 a 3. Unión del intervalo de 3 a 4. Unión del intervalo de unión de 4 a infinito. El siguiente paso es encontrar los agujeros. Los ceros de cualquier factor común entre el numerador y el denominador dan como resultado agujeros, por lo que al observar la función racional se nota como hay un factor común de x menos 3 entre el numerador, y el denominador y el cero de x menos 3 es x igual a 3, lo que significa que tiene un agujero en x es igual a 3. O si quisieras encontrar los puntos x la coordenada sería 3, y fíjate como la función simplifica la función simplificada es f de x. Es igual a la cantidad de x más 4. Dividido por el producto de x más 2. Y x menos 4. Entonces la gráfica de la función simplificada es la misma que la gráfica de la función original, excepto que no tiene el agujero que x es igual a 3 ahora para encontrar el cuarto y del agujero que tiene que encontrar el valor de la función f de 3 usando la función simplificada de modo f de 3. Sería igual a si sustituimos 3 por x tenemos 3 más 4 en el numerador que es 7. En el denominador tenemos 3 más 2, que es 5. Multiplicado por 3 menos 4 es negativo 1 que nos da negativo 7 5. Así que para nuestras notas aquí vamos a escribir el agujero en el par ordenado 3, negativo 7 5. Ahora también determine las asíntotas verticales, los ceros de solo el denominador o el denominador de la función simplificada dan como resultado asíntotas verticales, así que de nuevo, no incluimos x es igual a 3 como asíntota vertical porque también es un cero del numerador, solo queremos los ceros del denominador, y nuevamente x más 2 es igual a 0. Cuando x es igual a 2 negativos x menos 4 es igual a 0 x es igual a 4, estas son las dos ecuaciones para las asíntotas verticales y cuando damos las asíntotas verticales, hay líneas, así que deberíamos obtener ecuaciones y nuevamente tenemos x es igual a 2 negativos coma x es igual a 4. Y ahora la última parte de la pregunta pi de la asíntota horizontal para determinar la asíntota horizontal, determinamos a qué valor de función nos acercamos cuando x se acerca al infinito o al infinito negativo. Así que a medida que x se aproxima al infinito, necesitamos determinar qué valor de función nos acercamos. Determinamos esto observando el grado del numerador, y el denominador notamos como el grado del numerador sería 1 porque x al primero aquí, y el grado del denominador si multiplicamos esto sería grado 2, lo que significa que a medida que x se acerca al infinito, el denominador aumenta más rápido y, por lo tanto, los valores de la función se acercan a 0, y porque los valores de la función se acercan a 0, sabemos si es igual a 0. Es la asíntota horizontal. Antes de verificar esto gráficamente en la tarea, solo se le pide que ingrese los valores de x para las ubicaciones de los agujeros en las asíntotas verticales, así que nuevamente tenemos un agujero x igual a 3. Tenemos asíntotas verticales x es igual a 2 negativos y 4 positivo nuevamente, verifiquemos esto gráficamente mirando el gráfico, observe que hay una ruptura en x es igual a 2 negativos en el agujero, es igual a 3 y la ruptura en x es igual a 4, lo que verifica el dominio que tenemos un agujero en 3, negativo 75, que es aquí tenemos asíntotas verticales x es igual a negativo 2x es igual a 4, y tenemos una asíntota horizontal de, y es igual a 0 espero que sea útil.